Ya no quiero hablar, se dijo todo, doy a mover, gozos de ayer Y de igual que tú, me quedé sin cartas, ya no hay vuelta atrás, no reparto más Me mató todo al ganador, que tú jugó mejor, me tocó a mí perder, qué voy a hacer Y se mentir, un lugar seguro, un muro alrededor, ese fue mi error No decís a mí, no hubo tan pudo, que no hubiese fue, ir de buena fe No decís a mí, no hubo tan pudo, que no hubo tan pudo, que no hubo tan pudo, que no hubo tan pudo No, el que au llegar Y no escuches el humo de sus besos, si alguien va a mi amor, que es el juro sudo Almón fue inmediogó, sabe que tiene la luna, para que me die Yo no sé fingir Y no importa qué fue Se entendía cada vez El fallo se cumplió Nadie se quedó El juego sigue igual Y no escribo más Lo oculto y lo mejor Me ha dado al calor Y ya no quiero hablar Ya no me apetece Gracias por venir No hay nada que ver Si no se acaracen Si es triste Ya no se da Y no se da Ya no me apetece Yo no me apetece Todo al calor Va todo al calor Y no me apetece Lo oculto y lo mejor ¡Va todo el canadón! ¡Va todo el canadón!